El gobernador de César Luis Alberto Monsalvo entregó ayudas humanitarias y mercados este miércoles en el municipio del Copey. En total, el mandatario departamental entregó 692 mercados donados por la Presidencia de la República en el marco del programa Ayudarnos Hace Bien, que lidera la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz. Junto al alcalde Francisco Mesa, Monsalvo visitó el Hospital San Roque para impulsar la prestación de más servicios y sacar adelante el proyecto de dotación de equipos médicos. Además, hizo entrega de elementos de bioseguridad COVID-19. Asimismo, Monsalvo Géneco firmó un convenio con el alcalde del Copey para construir un nuevo cementerio en la población. La gobernación de César hizo un aporte de 2.338 millones de pesos para materializar esta iniciativa debido a que el campo santo existente ya copó su capacidad máxima.